Según el ex vocal Javier Muñoz, el Consejo de la Judicatura era parte de un plan en el que participaba el expresidente Rafael Correa para destituir a la fiscal general, modificar el dictamen del caso sobornos y permitir su retorno. El ex directivo de Odebrecht, José Santos, declaró ante la justicia de Estados Unidos que pagó sobornos a Jorge Glass por entre 17 y 18 millones de dólares. Y a Carlos Poli por 12 millones de dólares. En diálogo con Televistazo, el comandante del ejército Fernando Adati afirma que los militares permanecerán en las cárceles, al menos durante un año. El riesgo de los apagones vuelve porque la sequía en el Austro provocó una disminución del 30% en la generación hidroeléctrica y Colombia mantiene la restricción de entrega de energía. Ocho cantones en cinco provincias sufren cortes de luz sin aviso por parte de las autoridades por el aumento de las temperaturas, entre otras causas. Padres de familia de la costa reportan que no pueden matricular a sus hijos en el sistema público en línea, pese a que intentaron hacerlo durante horas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está considerando el pedido de indulto que le propuso a Australia para el fundador de Wikileaks Julian Assange, actualmente detenido en el Reino Unido. El ilustrador Linears y el músico Kevin Johansson están en Ecuador para dos presentaciones que combinan la música con la ilustración en vivo. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. Amigos, miércoles 10 de abril, bienvenidos a una nueva emisión en Televistazo Estelar. En su testimonio anticipado hoy, el ex vocal de la judicatura, Javier Muñoz, reveló el plan para destituir a la fiscal general del estado. Él aseguró que el expresidente Rafael Correa planificó cómo suspender y luego remover del cargo a Diana Salazar en una reunión realizada en un hotel en Sao Paulo, Brasil, el 29 de marzo del año pasado. El objetivo era poner a un fiscal afín al correísmo para que manejara la justicia ecuatoriana. Más adelante ampliaremos esta información. Jorge Glass fue nombrado este miércoles en el tercer día de juicio al ex contralor Carlos Pollitt en Estados Unidos. El delator José Santos ratificó que pagó sobornos al ex vicepresidente. Además, se develó la ruta por donde Glass habría recibido los pagos ilegales. Fabiola Santana siguió la audiencia. El ex vicepresidente Jorge Glass fue nombrado en la corte del Distrito Sur de Florida en Miami, Estados Unidos, durante el tercer día de juicio de Carlos Pollitt, ex contralor del correísmo. En la mañana se retomó el testimonio de José Santos, ex ejecutivo de Odebrecht en Ecuador, quien dijo al jurado que pagó coimas a Glass en efectivo y en transferencias bancarias. Varias a través de su tío Ricardo Rivera, que era identificado en el registro de sobornos de la constructora con el código TIO. El delator reconoció que el monto de pagos ilegales a Glass fue de entre 17 y 18 millones de dólares. En el contrainterrogatorio dijo que cree que Glass y Pollitt se pusieron de acuerdo para eliminar las glosas de contraloría a Odebrecht para que regrese a Ecuador. En el contrainterrogatorio que hizo, el abogado del ex contralor Howard Srebnik expuso una posible nueva ruta de los sobornos a Glass en España. El abogado exhibió en la corte el registro de un pago de 240 mil dólares con el código TIO adjudicado a Rivera en julio de 2010 a la empresa Cosmac Media Mercado SL de Barcelona mediante Inc. Bank en Amsterdam. El abogado mostró otros pagos con el código Miami con el que se identificaba al ex contralor, uno de 400 mil dólares y otro de 200 mil a la empresa Danistron Limit de Bahamas. Sin embargo, esa empresa no está relacionada al ex contralor, sino al abogado Carlos Pareja Cordero, alias Capaco. Según Santos, esa firma se usó para pagos a Alexis Mera, hombre del correísmo y dos funcionarios de Petro Ecuador. En total, Santos reconoció que pagó 55 millones de dólares en coimas a funcionarios ecuatorianos entre 2010 y 2016. José Santos es uno de los 19 testigos en el juicio de lavado de activos contra el ex contralor. Novoa AMLO, el choque diplomático. La OEA aprobó una resolución de condena al Ecuador por su intervención armada a la Embajada Mexicana en Quito. En la sesión no participó la delegación de ese país. Francisco Garcés informa más detalles de lo decidido por el organismo. El Consejo Permanente de la OEA condenó la acción del gobierno ecuatoriano que incursionó con la policía en la Embajada de México en Quito y sacó por la fuerza a Jorge Glass. 29 países aprobaron la resolución de condena a la que la delegación ecuatoriana se opuso. Solo El Salvador se abstuvo mientras Venezuela y México no estuvieron presentes. Tras la votación de la resolución propuesta por Colombia y Bolivia, vinieron las intervenciones con un denominador común. Ratificar que el Ecuador violó la Convención de Viena con su acción, pero a la vez llamar al diálogo al Ecuador y México para solucionar sus diferencias. Creo que si el gobierno del Ecuador le prestara atención a sus diplomáticos, esta situación no se hubiera dado. Bolivia, con mucho respeto, invoca al gobierno de la República del Ecuador a reflexionar sobre su accionar y el daño que está causando al derecho internacional. Y le invoca a tomar una posición reflexiva y consciente de lo que realmente ha pasado. El rechazo fue matizado con un recordatorio a los estados para respetar las normas internas de los países y otras como las de concesión de asilo que no se puede otorgar a personas enjuiciadas o condenadas por delitos comunes como el caso de Glass. Así se posicionó en el Consejo la tesis del Ecuador. Se aplica tanto para el Estado territorial como para el asilante, quien deberá tener especialmente en cuenta en qué casos no correspondería conceder el asilo diplomático, incluyendo a las personas procesadas por delitos comunes. El artículo 41 específicamente impone a las personas que gozan de privilegios e inmunidades el deber de respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor y dispone que los funcionarios locales de la misión no deben ser utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión. Ese fue el énfasis que el vicecanciller Alejandro Dávalos puso a su intervención. Mostró un video con declaraciones del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y rechazó que la resolución no condene a México por su intervención en asuntos internos del Ecuador. No podemos aceptar que algunos países pretendan que existen normas de derecho internacional de primera, segunda o tercera categoría. El documento aprobado tiene diez resoluciones y de ellas cinco responden a la necesidad de que los países usen adecuadamente sus embajadas, respeten las leyes de los países en que se encuentran y las normas para conceder asilos. Y Estados Unidos también condenó la incursión de la policía ecuatoriana en la Embajada de México para capturar a Glass. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que se pusieron en riesgo los fundamentos de las normas diplomáticas básicas. Conderemos esta violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, incluso el uso de la fuerza contra funcionarios de la embajada. Hemos revisado las imágenes de las cámaras de seguridad de la Embajada de México y creemos que estas acciones estuvieron equivocadas. El gobierno ecuatoriano ignoró sus obligaciones bajo el derecho internacional como Estado anfitrión de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y puso en peligro los fundamentos de las normas y relaciones diplomáticas básicas. El ex representante de Ecuador ante la ONU, Hernán Pérez Luz, insiste en que el origen del conflicto diplomático entre Ecuador y México no es el ingreso a la embajada, sino el acoso previo del presidente mexicano al país. El tema fue tratado esta mañana en contacto directo. Nos agotó la paciencia de los ecuatorianos. Hernán Pérez Luz está consciente de que entrar por la fuerza a la Embajada de México no es una acción menor. No fue la mejor opción, lamentable, incompatible con las convenciones. Pero también tiene claro que hay líneas de defensa que, para él, justifican el acto y que pueden ser esgrimidas oficialmente por el gobierno ecuatoriano. Lo primero, que había un respeto constante y una provocación sistemática de parte del presidente mexicano. Hubieron elecciones en Ecuador. El señor López Obrador se la provocó, se la buscó, nos agotó la paciencia de los ecuatorianos. El Ecuador es un país pequeño, un país serio de problemas, económicamente no es una potencia mundial, pero tenemos que ya decirle un momento basta. En los últimos meses, él prácticamente se dedicó a darnos aquí lecciones, a darnos órdenes. Estaba por encima de la Corte Nacional de Justicia, estaba por encima de la Fiscalía y terminó acusando, insultando al presidente de la República, acusándolo de ser el autor del crimen de Villavicencio. No solo habla de las veces que el presidente López Obrador opinó sobre Ecuador, también se refiere a otra provocación como en la llama. El haber aceptado a Jorge Glass en calidad de huésped dentro de la Embajada. No existe esta figura de ser huésped. Repito, el señor era un delincuente, es un delincuente que estaba cumpliendo una sanción penal impuesta por la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana. Se escapa de la casa, burla a la policía, va y le golpea la puerta al embajador, a la embajadora mexicana, le abre la puerta, venga, venga, usted es huésped ahora. Quisiera que haga público, señor López Obrador, los videos, los videos cuando fue recibido, porque tiene que haber videos, tiene que haber los videos cuando fue una fiesta, lo abrazaron, le dieron una buena cena y ahí pasó, pasó diciembre, pasó enero, pasó febrero, desafiando la convención de Caracas. La convención de Caracas, no existe la figura del huésped. Algunas voces internacionales sugieren que para bajar tensiones la situación entre Ecuador y México debería regresar a como estaba antes, es decir, con Glass refugiado en territorio mexicano. Pérez sugiere que sí, que la situación regrese a como estaba antes, pero mucho antes, cuando Glass aún no había escapado de la justicia ecuatoriana y México todavía no lo aceptaba como huésped. ¿Quién le paga la salida de Glass, gracias al juez de Manglar Alto? ¿Cuánto le costó a Morero? 250 mil dólares pagar esa salida. Esa es la persona que supuestamente es un perseguido político, por favor. No hay otra explicación. Esta desesperación por tenerlo al señor Glass fuera de la cárcel es debido a los vínculos que existen entre el señor López Obrador y su familia con el narcotráfico, tal como ha sido ya demostrado inclusive por las autoridades americanas. Que todos esos argumentos habría que utilizarlos, dice Hernán Pérez, para que Ecuador deje en claro su posición ante la comunidad internacional. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, analiza un indulto a favor de Julian Assange. De aprobarlo, el fundador de Wikileaks podría ser excarcelado en Reino Unido y devuelto a Australia, donde nació. El reporte con Pedro Jiménez. Julian Assange ha logrado por ahora frenar la extradición a Estados Unidos, pues la corte británica que debe decidir si lo envían o no, ha pedido a la justicia de ese país que dé garantías extras de que tendrá un proceso justo, que no será discriminado por su condición de extranjero y sobre todo que no enfrentará la pena de muerte. Estados Unidos tiene una semana más para responder. Y por otro lado, el parlamento australiano aprobó en febrero una moción para pedir al gobierno de Joe Biden que retire los cargos de espionaje contra Assange. Dicho documento fue respaldado también por el primer ministro de Australia, Anthony Albanese. Y este mediodía, mientras recorría los pasillos exteriores de la Casa Blanca junto al primer ministro de Japón, que está de visita en Estados Unidos, le preguntaron a Joe Biden. ¿Tiene alguna respuesta a la petición de Australia de que ponga fin al procesamiento de Julian Assange? El presidente respondió. Lo estamos considerando. Assange ha pasado cerca de cinco años preso en una cárcel de alta seguridad después de que fuera arrestado en 2019, luego de estar siete años asilado en la Embajada Ecuatoriana en Londres. Han pasado en total 14 años desde que Assange expuso a través de su portal Wikileaks más de 200.000 documentos secretos de las guerras de Irak y Afganistán. Y la fiscalía estadounidense lo acusa por conspiración y espionaje. Enfrenta una pena de 175 años de cárcel, a menos que en algún momento antes de que se resuelva sobre la extradición, Estados Unidos decida retirar los cargos. Glass, una piedra en el zapato. Mañana a las cuatro de la tarde será la audiencia de Avias Corpus de Jorge Glass, con el que su defensa busca que se declare ilegal la detención del 5 de abril en la Embajada de México en Quito. La fecha se fijó una vez que se reconformó el tribunal en la Corte Nacional de Justicia. La conjueza Mónica Heredia será la ponente. Y el correísmo intenta que el debate interno sobre la crisis diplomática con México incluya el reconocimiento que ese país hizo a Jorge Glass como perseguido político. Sin embargo, todavía ninguna organización se adhiere a esa posición que desconoce los procesos judiciales y las sentencias contra el ex vicepresidente del correísmo. El correísmo cree haber encontrado el dorado y en la crisis diplomática con México se quiere flanquear una oportunidad para defender al segundo más célebre de sus convictos. Para ello, se monta en la postura del presidente mexicano, quien, lidiando con su dificultad para construir una idea, reivindica la postura de que Jorge Glass es un perseguido político. Y para ello, no ha tenido problema alguno en admitirlo, primero como huésped en su embajada y luego en darle asilo. Dos gestos que no podían suceder a la luz del derecho internacional. Porque la figura de huésped no existe y porque el asilo no es una institución disponible para delincuentes sentenciados. Ecuador, en cambio, plantea estos dos aspectos basado en su propia historia, en su propia lucha contra la corrupción. Pero internacionalmente la condena ha sido unánime. Sin embargo, hay quienes pretenden plantear el debate político interno a la luz del debate internacional, de un segmento del derecho internacional, de la parte que les conviene. En foros multilaterales se debatió el respeto a principios normativos. Dentro del Ecuador hay quienes bajo ese paraguas buscan precautelar los intereses de un grupo y en ese combo va también la impunidad. Porque dentro del país, el correísmo pretende hacer creer que el gobierno mexicano conoce más de los procesos judiciales del ex vicepresidente Glass, más que los órganos de justicia internos que dispusieron su ubicación y captura. Por ello, su anhelo de posicionar la idea de que Jorge Glass es un perseguido político, de que la discusión se debe hacer bajo las consideraciones políticas mexicanas, no tiene el respaldo de nadie más que de ellos mismos en el país. Les ha resultado imposible sumar adeptos a ese convite a tragar ruedas de molino. Pero igual, están allí, insistiendo en que la inviolabilidad de la embajada está necesariamente adosada a su postura de desconocer las sentencias judiciales y al reconocimiento de Glass como perseguido. Paralelamente, el expresidente Correa reclama que si la orden era de arresto y no de allanamiento, ¿por qué entonces se llevaron los dispositivos de Glass y que no se podían remover los teléfonos del predio porque él no los llevaba consigo? Como si temiera a que se conozca su contenido, pero de eso, de eso hay quienes quieren que no se hable porque creen haber encontrado en la condena al allanamiento a la embajada una expiación a los delitos cometidos como si fuera la misma cosa. Durante el primer día de matriculación escolar en el régimen Costa Galapagos, hubo problemas en la plataforma. Padres de familia de Guayaquil Durán han intentado desde la madrugada de hoy obtener cupo para sus hijos sin éxito, como le informa Vanessa Robles. Irene Andrade llegó hasta la dirección distrital de educación 3 del centro de Guayaquil, uno de los 57 distritos en las provincias de la Costa y Galápagos. Estuvo desde la medianoche hasta las 2 y 45 de la madrugada tratando de inscribir a su hijo de 7 años en la unidad educativa fiscal Pedro Vicente Maldonado usando la plataforma juntos.educacion.gov.es. No pudo, porque le sale en forma reiterada error del sistema. Y eso es un caos, y ya estábamos, mi hijo va para tercer año y no nos podemos todavía inscribir ni nada. Ni siquiera cargaba lo que es el nombre, el apellido, nada. Y cuando me cogía, se volvió a reiniciar, se quedaba y volvió a cargar y tenía que ser desde el comienzo todo. Lo mismo le pasó a decenas de padres en el Cantón Durán, quienes llegaron a la sede administrativa distrital a buscar respuestas. Esto sucede el primer día de matriculación ordinaria, que se realiza únicamente en línea para el régimen Costa Galápagos. El Ministerio de Educación sostiene que ya se han registrado trece mil novecientos cincuenta y un alumnos y que el proceso se extenderá hasta el veinte de abril. Las denuncias de usuarios, que también se reflejan en redes sociales, se reportaron desde semanas anteriores en otras fases del cronograma escolar que inició el diecinueve de marzo. Televistazo consultó al Ministerio de Educación sobre las intermitencias en la plataforma. En su respuesta, dice que está verificando con el área técnica. El año pasado, un millón cuatrocientos cincuenta y ocho mil setecientos seis estudiantes se inscribieron en tres mil seiscientos ochenta y tres planteles fiscales del área urbana y cuatrocientos dieciocho mil ochocientos treinta y dos en las tres mil novecientas doce escuelas y colegios en la zona rural en el régimen Costa Galápagos. Y hay otros problemas en torno a la matriculación en línea en el régimen Costa en plateles fiscales. Padres que viven en zonas rurales deben trasladarse en grupo para poder realizar el trámite ante el desconocimiento o también fallas en el sistema. Pesigranja muestra esa realidad. Hasta el Distrito de Educación del Cantón Santa Isabel en Azuay llegaron padres de familia y solicitaron asistencia para la matriculación en el sistema fiscal. Maritza Crespo tomó un bus desde su hogar ubicada en la ciudad de Pucará. Un viaje de cuarenta minutos. Su hija tiene cinco años y acude a primer año de básica. Es dificultoso sea por lo que yo no entiendo entrar a la página, todo eso y por lo que no hay internet. A esa localidad llegan decenas de padres de familia de zonas rurales porque el desconocimiento digital, los problemas de conectividad, la falta de dispositivos para realizar estos procesos en línea son obstáculos. Prefieren recorrer largas distancias para garantizar un cupo. Pimocha es una de las parroquias más pobladas del Cantón Babaoyo en los ríos. Madres de localidades lejanas llegan hasta el infocentro del Ministerio de Telecomunicaciones que funciona en convenio con el GAT parroquial. Este es un punto digital gratuito en el cual brinda atención al usuario. Hay otras madres que pagan por este trámite porque no existen sitios especializados cerca de sus hogares. No tenemos computadoras y tenemos que buscar a una chica para que nos ayude a hacer los trámites que nos cobra unos 3,50 para que ella nos pueda ayudar. En la parroquia Juan Bautista Aguirre del Cantón Salitre, en Guayas, solo dos sitios privados ofrecen el servicio. Isabel Rivadeneira cobra entre 50 centavos y un dólar por el trámite. Hay muchas que se trasladan hasta aquí. Hay otras que simplemente cuando ya hay amistad toman contacto vía WhatsApp o vía telefónica para que les ayuden con el proceso. Según cifras del Ministerio de Educación, aproximadamente un millón de alumnos se educan en instituciones de zonas rurales. Calor, el termómetro revienta. El comercio informal aprovecha la ola de calor para reactivarse. La venta de sombreros, sombrillas y hasta agua embotellada se ha duplicado. Luis Alfredo Zúñiga con el reporte. Diez de la mañana y el sol fue intenso en las calles. La ola de calor se sintió este miércoles y los transeúntes del centro de Guayaquil salieron con sombrillas, agua, gorras y sombreros hasta los más pequeños. Sin embargo, los comerciantes informales siempre están listos a sacar partido a cualquier situación. Jorge fue uno de ellos. Desde las ocho de la mañana se preparó con mangas y gorro para vender sombreros. Sus ganancias se han duplicado en estos últimos días. Cuando comenzó a salir el sol ahí comencé a vender los gorros. Gracias a Dios que sí se vende. Aurelio, otro comerciante del norte se queja del calor pero le saca provecho trabajando estos días hasta diez horas. La demanda aumentó de quince paraguas a veinticinco. Él los había adquirido para las lluvias y ahora los ofrece para evitar el sol. Y claro, denomina su producto dependiendo del clima. Para sol, sombrilla y si llueve para agua. Muchos buscaron cómo refrescarse y vendedores de agua no faltaron. De hecho, sacaron más botellas a la venta por la demanda. Por las temperaturas ahorita estoy vendiendo dos paquitas además vendo los demás jugos colas, jugos, galletitas. En Machala la situación se repitió. El sol fue intenso en los alrededores del parque central a las once de la mañana. Hubo decenas de vendedores de agua helada, granizados, jugos de naranja y tamarindo. Patricio se levantó a las seis de la mañana para prepararlo y protegido del sol recorrió la ciudad. Hay que aprovechar la oportunidad mientras se dure el calor y el sol. En Santo Domingo de Los Áchilas no escaparon de la ola de calor. Las personas compraron sombrillas y bloqueador solar para llevar a los niños al parque. Mientras otros tomaron agua de una pequeña cascada para refrescarse. Guayas, Manaví, El Oro, Imbabura, Pichincha, Sucumbíos, Orellana y Napo son las provincias más afectadas por el clima. Este fenómeno se extenderá hasta el 12 de abril según el Inami. Y los cortes eléctricos causaron malestar en ocho cantones en medio de la ola de calor. Algunos ocurrieron por fallas en las líneas de transmisión, otros por la alta demanda de energía. Diego Cuenca describe otras causas. Los cortes de energía siguen sorprendiendo a los ciudadanos. Entre la noche de lunes y el martes afectaron parcialmente a los cantones Santo Domingo y La Concordia en la provincia Sáchela. También Puerto Quito en Pichincha, Pasaza de la provincia Amazónica en el cantón Loja. Mientras en Guayas los cortes fueron en Daule, San Borondón y Guayaquil. En esa última localidad Televizazo constató que 10 sectores del norte y sur no tenían electricidad. Como consecuencia los usuarios denunciaron daños en sus electrodomésticos. La Corporación Eléctrica del Ecuador Selec en un comunicado dice que el corte ocurrió a las 7.55 del martes debido a una falla en la línea de transmisión Tizaleo-Chorrillo de 500.000 voltios pero el servicio se restableció 30 minutos después. Sin embargo, la Corporación Nacional de Electricidad Senel destacó que también hay cortes relacionados a transformadores dañados debido a la alta demanda de energía porque los ciudadanos encienden aires acondicionados por largas jornadas ante la ola de calor que ese martes llegó hasta los 35 grados centígrados. Nosotros llamamos no nos contestan nosotros que llamamos que esto que el otro que mañana que pasado. Para la ministra de energía lo que ocurre no son apagones porque esa etapa ya culminó en febrero ahora le llaman desconexiones emergentes aunque en ocasiones le dicen cortes programados debido a que hay debilidad en el sistema energético y según la autoridad en cuatro meses no lo podrán resolver como ellos quisieran. La sequía se mantiene en varias regiones de Ecuador y el abastecimiento de electricidad nuevamente está en riesgo. Las autoridades no volverán a los apagones programados pero no descartan cortes. Francisco Garcés tiene la información. Los apagones o desconexiones temporales como la llaman las autoridades podrían volver debido a la extrema fragilidad del sistema eléctrico nacional. La situación se agrava porque la sequía volvió al austro y caen los niveles de los embalses de las hidroeléctricas. El de Mazar llegó a su cota mínima de 1115 metros sobre el nivel del mar. Si el agua sigue bajando dejará de funcionar al menos uno de sus generadores de 85 megavatios. Más arriba en el río Pauta está el embalse de Amalusa que alimenta a la hidroeléctrica Pauta y Molino la segunda más grande del país. Está en 1981 metros de altura tres por encima del mínimo de operación. Las hidroeléctricas que están en ese río pueden generar en conjunto 1700 megavatios pero por los bajos caudales su producción va en caída. En enero generaron 1121 megavatios por hora. En febrero 1057. En marzo el promedio fue de 808 megavatios y en los 10 días que va de abril cayó a 796 megavatios. El gobierno confía en que las lluvias vuelvan al austro y los niveles de los embalses se recuperen. En este momento las circunstancias son de extrema fragilidad sin embargo nos hemos comprometido a que no existan apagones. La fragilidad del sistema provoca que una mínima falla pueda concluir en una desconexión de emergencia. La demanda eléctrica se sigue compensando con la importación de Colombia pese a que ese país también tiene problemas de generación por la sequía. La ministra de Energía Andrea Robo dijo que a diario se evalúa cuánta electricidad puede vender ese país. Está entre el 1 y el 2% de lo que se consume en el Ecuador cuando hace dos semanas fue más del 4%. Confirmó que hay horas en las que se compró electricidad a 64 centavos por megavatio siete veces más de lo que cuesta en el Ecuador y el precio más alto en el que se ha comprado energía. Ese valor de 64 centavos representó a una hora en las 24 horas del día. Si uno hace un promedio del costo en el día de la importación que tuvimos de Colombia está entre los 28 y 32 centavos por día. La electricidad que genera el país y la que compra a Colombia llena apenas la demanda diaria y por eso cualquier desequilibrio seguirá generando apagones. Concursos para combatir la desnutrición crónica infantil serán destinados a cuatro instituciones del Estado. ¿Cuánto es y qué debe hacer cada una? Valeria Navarro con las respuestas. 342 millones de dólares es el presupuesto de este año para erradicar la desnutrición crónica infantil en el Ecuador. El Ministerio de Salud invertirá 114 millones para el programa de vacunas y controles prenatales. El Ministerio de Inclusión Social empleará 217 millones para la entrega del bono de mil días, 60 dólares mensuales para las madres, además de la realización de talleres. Dos millones de dólares se destinarán al INEC para el levantamiento de información y 7 millones a la Secretaría Crece Sin Desnutrición. Lo que vamos a poder hacer es seguir cada uno de estos servicios y cómo el Estado y las diferentes carteras van utilizando y en qué. son 710 parroquias priorizadas para la atención. 278 registran un alto índice de desnutrición crónica. La mayoría están en las provincias de Chimborazo, Bolívar y Santelena. Actualmente, el índice de desnutrición crónica infantil es de 20.1%. Para el 2025, se estima bajar a 18.7%. Es decir, que 20.000 niños superen este problema. Recursos para combatir la desnutrición crónica infantil serán destinados a cuatro instituciones del Estado. ¿Cuánto es y qué debe hacer cada una? Valeria Navarro con las respuestas. 342 millones de dólares es el presupuesto de este año para erradicar la desnutrición crónica infantil en el Ecuador. El Ministerio de Salud invertirá 114 millones para el programa de vacunas y controles prenatales. El Ministerio de Inclusión Social empleará 217 millones para la entrega del bono de mil días, 60 dólares mensuales para las madres, además de la realización de talleres. Dos millones de dólares se destinarán al INEC para el levantamiento de información y siete millones a la Secretaría Crece Sin Desnutrición. Lo que vamos a poder hacer es seguir cada uno de estos servicios y cómo el Estado y las diferentes carteras van utilizando y en qué. Son 710 parroquias priorizadas para la atención. 278 registran un alto índice de desnutrición crónica. La mayoría están en las provincias de Chimborazo, Bolívar y Santa Elena. Actualmente, el índice de desnutrición crónica infantil es de 20.1%. Para el 2025, se estima bajar a 18.7%. Es decir, que 20.000 niños superen este problema. Hubo gritos y desacuerdos en la sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales en la Asamblea Nacional a la que llegaron tres ministros a responder sobre la incursión en la Embajada Mexicana. La sesión se declaró reservada y luego fue suspendida. Adriana Bermeo explica lo ocurrido. Con un nuevo escándalo, la Asamblea Nacional vuelve de la vacancia legislativa. Los ministros Mónica Palencia, Gabriela Somerfield y Giancarlo Lofredo llegaron a la Comisión de Relaciones Internacionales antes de las siete horas. Esta mesa legislativa los llamó para responder sobre la incursión en la Embajada Mexicana y la posterior crisis diplomática que desencadenó este hecho. Pero no fue la única convocatoria. La Comisión de Fiscalización también había citado a los ministros para que comparezcan sobre el mismo tema a las siete horas de este miércoles. Usted no la está concediendo. De manera opción. La de Relaciones Internacionales era, en un principio, a las ocho y veinte, pero a las veintitrés horas de ayer cambió la agenda para las seis y cincuenta. Los cambios de hora para las sesiones de ambas comisiones que se dieron desde el lunes fueron apenas el principio. Los problemas continuaron con la instalación de la sesión. Asambleístas correístas pidieron ser parte de las comparecencias por lo que la sala quedó pequeña. Era oportuna nosotros enviamos por medio de este nuestra participación en esta sesión. Insistieron a gritos en que se cambie de lugar, pero el oficialista Jonathan Parra, presidente de la comisión, no dio paso. La sesión se instaló con media hora de retraso. Y lo que sí se aprobó fue el cambio del orden del día para que sea la mesa legislativa de Relaciones Internacionales la que se encargue de fiscalizar la incursión en la Embajada de México. Esto también causó el rechazo de los asambleístas de la Revolución Ciudadana que pidieron la apelación de la presidencia cuando la sesión se declaró reservada. Porque la ministra Palencia iba a entregar información confidencial. Finalmente la sesión se suspendió. Solo la ministra de gobierno intervino. Los correístas se negaron a abandonar la sala. Aún no hay fecha para la reinstalación de la sesión pero sí se decidió que al ser reservada solo participarán los miembros de la comisión. Dos asambleístas por bancada y un asesor por ministro. Y la ministra de gobierno Mónica Palencia informó ante la Comisión de Relaciones Internacionales que pidió a México que entregue al ex vicepresidente Jorge Glass para evitar una crisis diplomática porque no correspondía el asilo. Paul Romero con el informe. Ante los incidentes en la asamblea las explicaciones de los ministros de gobierno Mónica Palencia de Relaciones Exteriores Gabriela Sommerfeld de defensa Giancarlo Lofredo sobre la incursión a la Embajada de México quedaron a medias. Palencia fue la única que intervino. Informó que el 27 de diciembre nueve días después que Jorge Glass se refugiara en la sede diplomática para evitar la prisión la embajadora Raquel Cerur y Roberto Canseco jefe de Cancillería le solicitaron toda la información sobre Glass. Según Palencia con los diplomáticos mexicanos analizaron los inconvenientes sobre la concesión de asilo a Glass por su condición de sentenciado por actos de corrupción. Y recordamos los requisitos de procedibilidad del mismo leyendo con mucha atención y entendiendo todo el convenio sobre el asilo esto es requisitos vinculados a la inexistencia de sentencia condenatoria entre otros pues los datos previos que yo tenía arrojaban una suma próxima a los 15 millones de dólares en perjuicio de los ecuatorianos. informó que por escrito solicitó al gobierno de México que evite dar el asilo hasta que se emita un informe sobre su estatus jurídico. El escenario cambió el 5 de enero cuando el juez de la Corte Nacional de Justicia Luis Rivera ordenó la captura de Glass por otro caso de corrupción en la reconstrucción de Manaví después del terremoto de 2016. Es así que el 18 de enero el gobierno solicitó a México que permite el ingreso de la fuerza pública a la embajada para cumplir con la orden del juez pedido que fue negado. Ante el impase diplomático y por ser mexicana Valencia dijo que se excusó ante el presidente Daniel Novoa de continuar con el caso para que asuma la cancillería. Sobre la incursión de la policía a la embajada no reveló detalles. Son decisiones de Estado. Yo voy a entregar toda la documentación con el carácter de reservada al presidente de la comisión. En ese momento la legisladora oficialista Lucía Jaramillo pidió que se declare la sesión reservada. Por los incidentes y gritos de los correístas las comparecencias terminaron abruptamente. Mantener la alianza con el Partido Social Cristiano y acercarse a la bancada de Construye que ya apoyó al gobierno en la aprobación de la ley de turismo son las estrategias del oficialismo para captar votos en la asamblea luego de que la revolución ciudadana se declaró opositora. Los legisladores independientes tendrán también un papel importante. Luisa María Heredia con el análisis. El nuevo escenario político en la asamblea nacional por ahora no asusta al gobierno. El oficialismo minimiza no contar con una mayoría legislativa luego de que el correísmo su principal aliado se convirtió en su más grande adversario. En la bancada de acción democrática nacional dicen que lo que permitió aprobar las cinco leyes económicas urgentes que propuso Daniel Novoa fueron las mayorías móviles no el pacto y que por tanto ese es el camino que seguirán ya que se van a necesitar los votos de una mayoría para aprobar las leyes que se desprendan del posible triunfo del CIE en la consulta popular del 21 de abril. para eso ADN con solo 26 votos planea dos estrategias primero mantener vigente el acuerdo con el Partido Social Cristiano para seguir contando con sus 17 votos esa alianza parece no peligrar el PSC está haciendo campaña por el CIE en la consulta y su dirigencia ratifique estar dispuesta a conversar con otras bancadas para hallar coincidencias segundo acercarse a la bancada de Construye que tiene 21 votos de hecho antes del receso legislativo cuando la mayoría de asambleístas de la revolución ciudadana votó en contra de la ley de turismo por el aumento del IVA Construye apoyó al gobierno por eso aunque aún no ha habido acercamientos para conformar una nueva mayoría en Construye es claro que un acuerdo es posible si ya no está de por medio el correísmo el oficialismo tiene claro que necesita del respaldo de los más pequeños como los independientes que son 10 y gente buena que tiene 7 asambleístas pero estos legisladores tampoco han sido citados a reuniones no cuentan con los 5 de Pachacútic pues recientemente sus diferencias se ahondaron por la decisión del gobierno de promover la minería el correísmo por su parte que suma 51 curules se mantiene en una postura radical legislador que vuelva a votar con el gobierno será expulsado del movimiento advirtió al máximo líder Rafael Correa lo que ratifica el 11 veces no a la consulta que proclamó Viviana Veloz coordinadora de la bancada tras la detención de Jorge Glass autoridades de Ecuador y México reaccionaron después de conocer la resolución de la OEA el presidente Andrés López Obrador dijo que acudirán organismos internacionales como le informa Carla Elgado Ecuador no tuvo las sanciones esperadas por el gobierno mexicano tras el conflicto diplomático en las resoluciones de la organización de estados americanos se condena al Ecuador por la incursión en la embajada y los actos violentos en contra del personal diplomático el documento emitido por la OEA hace un llamado a los estados a respetar y hacer efectivas sus obligaciones y responsabilidades en el marco de la convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas y asegurar la inviolabilidad de las sedes diplomáticas pero también México llevó su parte en tres de los puntos de la resolución la OEA sin citar a México hace suyo los puntos de queja del Ecuador sobre la no intromisión de los estados en asuntos internos de otro país y que los locales de la misión diplomática no deben ser utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión tal y como están enunciadas en el convenio de Viena tampoco se desconoce en el punto cuarto la obligación que tienen los estados parte de la convención de asilo diplomático de 1954 de respetar en su integridad todas las disposiciones el presidente de México Manuel López Obrador prefirió no dar fuerza a las resoluciones del organismo durante una rueda de prensa y más allá de agradecer a los estados que apoyaron a México en el conflicto prefirió hablar de las acciones que tomará su gobierno por esta irrupción y vamos nosotros a presentar nuestra denuncia en organismos internacionales vamos a presentar la denuncia en el tribunal en el tribunal de justicia internacional el gobierno ecuatoriano está satisfecho con la resolución la canciller Gabriela Sommerfield dijo que es una resolución justa donde se ve el incumplimiento y el uso de las sedes diplomáticas también así que vamos vamos adelante como Ecuador vamos a hacer respetar también nuestra versión y habló de que el país siempre estará abierto a fortalecer las relaciones Judicatura al fin están cantando El ex vocal de la judicatura contó que el expresidente Rafael Correa buscaba allanar su camino para regresar a Ecuador valiéndose de autoridades para destituir a la fiscal Diana Salazar incluso había tenido un pacto con Wilma Trán Esta mañana en el caso Obstrucción a la Justicia rindió a versión el ex vocal del Consejo de la Judicatura Javier Muñoz reveló la existencia de un plan para beneficiar judicialmente al expresidente Rafael Correa en su testimonio anticipado dijo que en este hotel de cinco estrellas en Sao Paulo Brasil se reunió con el ex mandatario El 30 de marzo nos recogieron en un lugar turístico nos fuimos con Rafael Correa y un guardaespaldas que vi muchas veces en televisión porque daba seguridad a Luisa González en campaña en el hotel hay cámaras tanto fuera como adentro completamente verificable Correa le pidió al entonces vocal en funciones su apoyo para Wilma Terán que a la fecha era el presidente del Consejo de la Judicatura ahí conoció de un plan para destituir a la fiscal Diana Salazar y al fiscal subrogante Wilson Toainga en el intento de Correa devolver al país Rafael Correa Delgado me dijo mira nosotros vamos a analizar darte el apoyo político en el bloque pero tú tienes que apoyarlo a Wilma Terán Vivian Hernández tenía una relación directa con Wilma Terán y así también con Rafael Correa él prácticamente con su abogada Vivian Hernández le había hecho toda la gestión a Wilma Terán en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio para que sea designado presidente parte del plan era mantener en la Corte Nacional a los jueces Bayron Guillén y Luis Rivera para que acepten un recurso de revisión que iba a plantear Ramiro Galarza empresario sentenciado en el caso Sobornos lo confirmó el propio juez Guillén con quien se topó según Muñoz por coincidencia en Sao Paulo tras la cita con Correa Bayron Guillén me confirma que efectivamente había allá con Luis Rivera la tesis para poder admitir este recurso desde el señor Galarza y así poderlo regresar al país a Rafael Correa Delgado Muñoz además reveló que el expresidente de la república Guillermo Lazo le pidió la renuncia luego de no apoyarlo en la destitución a Iván Saquicela de la presidencia de la Corte Nacional con él había tenido un problema también por no participar en una estrategia para que Guadalupe Llori regrese a la titularidad en la asamblea señaló que mantuvo conversaciones con Aparicio Caicedo ex asesor presidencial para hablar sobre una agenda para hacer gestiones este respondió en redes y señaló que el presidente Lazo nunca lo atendió porque lo precedía su mala fama Vivian Hernández una abogada cercana Correa en un comunicado calificó el testimonio de Muñoz como un montaje burdo y mal armado y señaló que nunca viajó a Brasil para participar de reuniones políticas y eso se puede comprobar dijo con su registro migratorio el segundo testimonio el testimonio anticipado fue de Alex Palacios hombre de confianza del expresidente de la judicatura Wilman Terán confesó que Terán redactó el fallo para liberar a Jorge Glass y que presenció una llamada de Rafael Correa con su jefe y el vocal Javier Muñoz para tramitar la revisión del caso Sobornos informa Jacqueline Rodas así fue trasladado Alex Palacios desde la cárcel de La Tacunga hasta la Corte Nacional para rendir su testimonio anticipado fue el hombre de confianza del ex juez nacional y expresidente del consejo de la judicatura Wilman Terán quien lo escuchó por Zoom desde la cárcel de La Roca Palacios contó que fue Terán quien redactó el fallo para liberar a Jorge Glass en noviembre de 2022 notaba su actitud intranquila rara y llevaba su computadora y un pendrive al llegar a Santo Domingo él me pidió que me estacionara a un lado de un carro Hyundai Azul propiedad de la abogada Anabel Torres cuando nos bajamos ahí pudieron hacer la entrega de la medida cautelar a favor de Jorge Glass Espinel fue elaborada por Wilman Terán Carrillo en su computadora y le entregó en un pendrive a día siguiente se hizo público que él era beneficiario de esta medida cautelar la abogada Torres que según Palacios era pareja sentimental de Terán entregó el documento al juez Emerson Curipayo relato Palacios también aseguró que Terán y los vocales Javier Muñoz y Maribel Barreno querían debilitar a la fiscal general Diana Salazar tomándose las fiscalías provinciales y usar la denuncia del supuesto plagio de su tesis para sacarla del cargo le pidieron a Palacios que llame a una sesión del pleno Wilman Terán estaba borracho en un hotel de Manta producto de la ira de tener esa furia en contra de la fiscal el consejo de la judicatura pretendía utilizar eso para suspender y después destituir a la fiscal general Wilman Terán y espero que lo recuerde me dijo que yo tengo que cumplir disposiciones y hacerlo de inmediato y debo poner fecha y hora para eso según Palacios Wilman Terán cuando estaba en estado etílico decía que quería ser presidente de la república y ya sobrio preparaba y financiaba su proyecto político cobrando por los cargos en provincias mediante funcionarios cercanos Terán tenía dos cuartos de guerra uno de ellos para reuniones íntimas reservadas dijo Palacios ahí se reunieron con el juez Bayron Guillén con el fin de tramitar la resolución para extender a nueve años a los jueces nacionales Guillén se comprometió a trabajar con Luis Rivera para hacer el proyecto del recurso de revisión del caso Sobornos esa era la contrapartida él tenía el apoyo completo de la revolución ciudadana tenía conexión directa con Jorge Glass cuenta que escuchó una llamada con Rafael Correa yo fui testigo presencial en Guayaquil en el hotel Holiday Inn estaban bebiendo Wilman Terán y Javier Muñoz y a través de una aplicación llamada Wild se comunicaban con el señor Correa yo entré a la sala y yo escuché hablaban que ellos se iban a encargar de hacer todas las gestiones para favorecer con el recurso de revisión finalmente informó que el fallido concurso para jueces de la corte nacional estuvo arreglado y ya tenían repartidos los cargos las fuerzas armadas permanecerán al menos durante un año vigilando las cárceles en entrevista con Ecoavisa el comandante del ejército Fernando Adatti señaló que 10.000 soldados siguen en las prisiones para controlarlas Paul Romero con el informe las cárceles seguirán bajo control militar hasta que el servicio de protección de personas privadas de la libertad de SNAI asuma esta competencia perdida por infiltración de las bandas delincuenciales en la entidad en entrevista con Ecoavisa el comandante del ejército Fernando Adatti dijo que las fuerzas armadas con 10.000 soldados retomaron el control de los 35 centros penitenciarios después de las operaciones ejecutadas en los 90 días de estado de excepción ahora viene la siguiente fase que es estructurar una organización que independientemente del nombre pueda llevar efecto cumplimiento de las acciones que debe tener un centro de privación de libertad el número de soldados se mantendrá para cumplir con la orden del presidente Daniel Novoa y hasta que se concrete una reestructuración de las instituciones involucradas en el manejo penitenciario para esto el mando militar estimó un tiempo esperamos que se pueda en un año haber culminado el trabajo de fuerzas armadas y entregarle a la sociedad como esta lo demanda está supeditado a la disponibilidad de recursos de medios a la contratación y formación de personal es un tema que no es manejable en corto tiempo desde el 8 de enero cuando los militares ingresaron de forma permanente a las cárceles se establecieron protocolos de seguridad para el ingreso de alimentos medicina pertenencias se restringieron las visitas y se impuso disciplina militar para garantizar el orden y limpieza esto nos ha permitido que al momento ya la situación inclusive de insalubridad que se vivía en esos centros de privación de libertad haya cambiado de ver que puedan ahora sí comerlas tres veces al día que no les cobren para eso que tengan un trato igualitario y que igualmente no haya privilegios las cárceles fueron semaforizadas según el grado de peligrosidad personal de élite fue designado a la penitenciaría del litoral regional de guayaquil a la de la tacunga y el turi de cuenca en el cuarto día de campaña por la consulta popular las organizaciones políticas y sociales se concentran en redes sociales sin embargo tres de ellas no tienen actividades presenciales para promocionar su postura la campaña por la consulta popular no toma fuerza seis de las once organizaciones inscritas ante el consejo nacional electoral concentran la promoción en redes sociales unidad popular avanza pachacuti partido socialista la unión nacional de educadores y la unión general de trabajadores han realizado publicaciones en x facebook o tiktok pachacuti es la organización que más publicaciones tiene publicita el no en todas las preguntas con mensajes directos y cortos como este que definen su postura sobre la pregunta para implementar el trabajo por horas la unidad popular y la ugt realizan la campaña por el no sobre el contrato por horas y el reconocimiento del arbitraje internacional la ugt fue la única organización que informó sobre actividades fuera de las redes por ejemplo realizó una asamblea en chuchufindi para difundir su postura este viernes anuncian un evento similar en quito el partido avanza se ha limitado a postear una publicación de un medio de comunicación sobre su participación en la consulta desde el inicio de la campaña el movimiento creo no registra publicaciones para apoyar el sí tal como lo decidió cuando se inscribió ante el cne sociedad patriótica inscrito a última hora para participar de esta campaña tampoco ha subido contenido relacionado el movimiento amigo no tiene posteos en sus redes desde el año anterior y no se puede encontrar las redes del movimiento pueblo igualdad y democracia y la organización social amaru que defienden la tesis por el sí en 12 días que dura la campaña las organizaciones podrán hacer uso del fondo de promoción electoral que asciende a 409 mil dólares en prensa radio televisión y vayas el cien por ciento de papeletas está impreso mientras avanza la integración de paquetes electorales que ya han sido distribuidos en ocho provincias y también en el exterior Adriana Bermeo con los detalles las papeletas y material para la consulta popular y referéndum del próximo 21 de abril están listos y han sido trasladados al centro de integración de paquetes electorales Montgar ubicado en Pifo en el nororiente de Quito aquí el trabajo es minucioso 24 horas monitoreado por 38 cámaras guardias de seguridad y militares que conforman la cadena de custodia 70 personas se encargan de preparar los paquetes ubican las cajas abiertas en fila y en cada una colocan las papeletas documentos fundas de seguridad para guardar los resultados y los instructivos se alistan 41 mil 313 paquetes que se sellan etiquetan y se realiza un inventario con el registro de código de barras la integración del paquete electoral ya está en un 88% es decir estamos cerca también de cumplir con esta etapa del trabajo que se realiza previo al día de las elecciones los paquetes electorales se organizan por provincias una vez que están listos se cuentan y embarcan en camiones para su traslado al momento se han despachado 8 provincias y el día de hoy la última provincia que fue la provincia de Guayas se trata de las provincias del oriente y Galápagos el material también ha sido entregado a las circunscripciones del exterior incluido México donde votan 1.338 ecuatorianos la distribución de los kits electorales concluirá el 20 de abril con Pichincha gran parte del sur de Estados Unidos desde Texas hasta la costa este está bajo alerta de tormentas fuertes en Mississippi se reportó un fallecido mientras que en Luisiana los rescatistas buscan víctimas entre los escombros de un tornado que se registró esta tarde Melis González con las imágenes la intensa lluvia llegó acompañada de un tornado en la ciudad de Slidell en Luisiana duró pocos minutos pero suficientes para causar graves daños los techos de viviendas y comercios fueron arrancados por las ráfagas de miento de hasta 120 kilómetros por hora y decenas de árboles y postes de luz terminaron en el suelo los equipos de emergencia recorren las zonas afectadas en busca de víctimas una situación similar ocurrió en Texas donde se reportaron fuertes lluvias granizadas y un torbellino que destruyó decenas de viviendas ahí los rescatistas tuvieron que sacar a residentes que estaban atrapados en vehículos aplastados por los árboles en Mississippi el problema mayor fueron las inundaciones amenazaron con romper un dique y ante el posible desastre los residentes de las zonas cercanas fueron evacuados el sistema de tormentas se está moviendo por el sur de Estados Unidos desde Texas hacia Florida por primera vez en Estados Unidos sentencian a prisión a los padres de un adolescente que mató a cuatro alumnos de una escuela de Michigan ellos recibieron una condena de 10 a 15 años de prisión por no tomar medidas que habrían evitado la masacre Iliana Suárez con los detalles Jennifer y James Cromley son los primeros padres en ser acusados y condenados por un tiroteo masivo cometido por un menor de edad fueron hallados culpables de ignorar todas las señales de violencia y problemas de salud mental de su hijo Ethan quien a sus 15 años cometió los asesinatos en una escuela en 2021 y ahora cumple una sentencia de cadena perpetua en el juicio contra los padres se presentaron pruebas de un arma que estaba en la casa lista para usar la directiva de la escuela les había advertido que Ethan hacía dibujos de una pistola una bala y un hombre herido los gráficos iban acompañados de frases como los pensamientos no paran ayúdenme mi vida no tiene sentido veo sangre además que el joven usaba internet para buscar páginas de venta de municiones y que aún así los padres le dieron una pistola como regalo anticipado de navidad cuando la ley estatal prohíbe a menores de 18 años comprar o portar un arma ahora los dos fueron condenados a una pena de prisión de mínimo 10 años y máximo 15 años antes de anunciarse la sentencia la pareja escuchó a los familiares de las cuatro víctimas que les reprocharon por su inacción mientras que la jueza dijo que la sanción contra james y jennifer se debe a que ignoraron advertencias que pudieron evitar la masacre pop-up teatro café en guayaquil estrena una nueva temporada además a musisir que presentará en quito desea un espectáculo con actos acrobáticos contorsión y desnudos artísticos stefania áreas con los detalles será una fusión de talentos la casa de la música en quito presentará el ballet carmen con la orquesta sinfónica nacional del ecuador y la compañía nacional de danza con la dirección musical del maestro yuri sobolev y en la coreografía héctor zanzana el show será este viernes 12 y sábado 13 a las 19 horas un padre ambicioso pop-up teatro café en guayaquil estrena una nueva temporada y entre sus obras está cinco formas de superar los cachos una historia que trae un manual para sobrellevar la infidelidad con la actuación de valentina de abreu y adrián peraza las funciones serán de miércoles a sábado en tres horarios ocho nueve y diez de la noche será un espectáculo audaz con actos acrobáticos baile burlesque contorsión y desnudos artísticos Amusi Cirque llega al país para presentar Deseo una obra que pone en escena a 12 artistas que con sus coreografías hablarán del amor y del cuerpo habrá dos funciones en el teatro San Gabriel de Quito los viernes 12 y 19 de abril a las ocho y media de la noche los artistas argentinos Kevin Johansen y Liniers regresan a Ecuador luego de 14 años y traen su tradicional show se presentarán en Quito y Guayaquil un espectáculo de dos horas que combina música dibujo y humor Estefanía Arias el mont era muy alto son dos grandes amigos que juntos sobre el escenario combinan música dibujo y humor bueno algunos de estos dibujos serán convertidos en aviones hacemos un avión para la noche el músico Kevin Johansen y el ilustrador Ricardo Siri más conocido por su seudónimo Liniers ambos de nacionalidad de Argentina están en Ecuador para dos conciertos uno en Quito y otro en Guayaquil un show en el que Johansen hace un recorrido por sus canciones más conocidas mientras Liniers recrea esas letras sobre papel y se proyectan en una pantalla al fondo del escenario él hace algo que no se escucha y yo hago algo que no se ve o sea que intercambios e interacciones con músicos y artistas plásticos y dibujantes ilustradores siempre ha existido no hemos inventado nada más que una amistad arriba del escenario dice Kevin vos tenés el escenario vacío vos dibujás dibujar el escenario como viste cuando tenés dos amigos que sabes que se tienen que poner de novio si te gusta dale dénse un beso si se gustan revelan que tampoco ensayan para sus presentaciones aquí todo es improvisado un repertorio de 24 canciones que el público disfrutará como amor infinito o guacamole y de pronto él hace algo que yo estoy tocando así como decía una balada muy sentida y la gente se ríe o sea se despiertan como sentimientos encontrados en el público y al revés también por ahí estoy haciendo algo más irónico y él los hace llorar porque es un poeta más que dibujante y si está tocando una que no tengo la menor idea de que es dibujo al hombre misterioso de negro y cruzo los dedos que haya algo de misterio en la canción este dúo vuelve al país después de 14 años el concierto en Quito será este jueves 11 en el Teatro Bolívar a las 20 horas y en Guayaquil se presentarán el sábado 13 en el Teatro Sánchez Aguilar a las 20 horas un espectáculo de dos horas de un libro en vivo o un concierto ilustrado hoy inició la matriculación en las instituciones educativas fiscales en la región Costa y Galápagos mañana el proceso será para los estudiantes de educación general básica media e inicial las inscripciones se realizan en línea en la página web juntos.educaciones www.educacion.gov.es el trámite es gratuito gracias por su sintonía y confianza de siempre amigos mañana en contacto directo estarán Adrián Castro asambleísta de ADN y Otto Vera legislador del partido social cristiano con ellos se analizará el retorno del legislativo sin mayoría el correísmo en la oposición y la lluvia de escándalos en su contra los esperamos a las 5 y 55 de la mañana con más información en la primera emisión de Televistazo buenas noches Gracias por ver el video.